Activo los anormales, José con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro Y les tiro la liga pa' que no haguen los gastos Vamos a la Chandy, a esa Pussy Candy Llámate a unas amiguitas que yo voy con Barney Se te moja el party, me lo haga de gratis Yo te como el triangulito, como Illuminati Tengo el cuerpo de la Chandy, se ha comido el candy Llámate a unas amiguitas que así todo es gratis Le hago como Carti, ella es Perino Carti Se saldrán cuando entraron, no hay Aníbal El balí va a ser calor, reggaeton pide la arena Este party se lo dio, te repartiendo candela La baby pide el alcohol, activó todos los poderes En el piso crea el suor, aquí hay niveles de niveles Los niveles, los niveles, los niveles Controlando en el club, baby cambia ese mood El ghetto es el negocio, no importa, ¿qué piensas tú? La calle en control, desde Spotify y YouTube Estoy aprobado por Jake y por eso sobra la pasta Nadie sabe cuánto se gasta, perro de raza, perro de casta Las babies son poquís pero fuman como rasta Siempre original gangsta Ven bajemos esta viajera Hago un call y la disco me la espera Los demás que se vayan para afuera Solo quedan mi compi y tus amigas El sistema con la vitamina Se anda malo loco, mami, que esto siga El aire con ese calor Fue que tú pidas la teta Este party se lo dio, te repartiendo candela La baby pide el alcohol Para activar todos los poderes En el piso crea el suor Aquí hay niveles de niveles En el piso crea el suor En el piso crea el suor La luna